La compañía de inversión Apex asumiría el 51% del control de la empresa israelí Nuba después de presentar una oferta que se aproxima al billón de dólares. Nuba es considerada por muchos como la principal empresa israelí de alimentos. Pero no todos están satisfechos. Hay algunos que se declaran en contra de la resolución y buscan explicar por qué la consideran inapropiada. Dicha asamblea está integrada por 620 miembros, entre los que se encuentran Kibbutzim y Moshavim. Los productores de leche podrán oponerse al acuerdo o presentar una nueva oferta. Todavía no se sabe con seguridad si la dirección de Nuba podrá vender una parte de la compañía Apex. Hasta ahora la decisión no cuenta con mucho de contra los productores y miembros quienes en el pasado han logrado echar para atrás algunas de las decisiones.